Jubilados y pensionados se concentraron la mañana de este viernes, el 16 de diciembre, en la Plaza Altagracia, al centro de la ciudad de Barquisimeto, para hacer un balance de lo que han sido las actividades de este gremio y así también hacer unas propuestas al Ejecutivo Nacional para mejorar la situación de estos mismos. Hasta la fecha hay una devaluación aproximadamente que supera el 100%. Todavía existe en precarias condiciones y en un estado de pobreza crítica y extrema del sector de los pensionados y jubilados que con 8.5 dólares en la actualidad no puede sostener ni siquiera para cumplir los costos de la medicina. Nosotros estamos proponiendo para incrementar y mejorar las pensiones que así como se indexan los precios de la estructura de costos de los productos, así, de esa misma manera, debe indexarse el salario y las pensiones, de tal manera que el poder adquisitivo no se pierda. De igual manera, todo lo que se está inyectando a la banca comercial, los dólares que se le está inyectando a la banca comercial, una parte de esos dólares debe inyectársele también al producto nacional, a la producción nacional, de manera que esto pueda servir, que el producto nuestro pueda tener un apoyo en ese particular. Asimismo, Saúl Pérez nos comentó algunas de las actividades que tienen programadas para el próximo año los jubilados y pensionados. Para el próximo año, el reto que tenemos, uno, es continuar para que la propuesta que se tiene, que se realizó y que se entregó, el documento que se entregó ante el Instituto Venezolano del Seguro Social, el 9 de marzo, se pueda cumplir. Que no es otra cosa que se ajusten las pensiones al artículo 91. Como propuesta que tenemos también, es contribuir a impulsar el Congreso de Trabajadores a nivel nacional y promover el Encuentro Nacional de Pensionados y Jubilados. Por su parte, Emilio Rodríguez hizo un recuento de lo que han sido las actividades de los jubilados y pensionados acá en el Estado de Lara. Hemos estado trabajando a partir del 9 de marzo, cuando hicimos la primera movilización de calle y que dio pie a que se organizara la Coordinadora Nacional y desde allí hemos venido trabajando en función de buscar mejoras para todos los pensionados, jubilados, personas con discapacidad y todo el ciudadano común, conjuntamente con todas las organizaciones sindicales que de verdad dirigen y tienen un sentimiento real de clase social. En la Cámara de Eduardo Soteldo, reportado Luis Daniel Cambero, para El Impulso. ¡Gracias!